¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Grounded y para no hacer muy larga la intro simplemente les digo que tenemos Discord oficial del canal donde obviamente podrán hablar de Grounded, Sea of Thieves y otros videojuegos, incluso hasta de sus propias vidas. También si quieren pueden apoyarme en la plataforma morada donde estaremos haciendo streamings de noticias de videojuegos y todo lo relacionado a este mundo. Les recuerdo también que si son nuevos llegando al canal pero la información les ha servido recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose, dando like y comentando porque siempre siempre los estaré leyendo. Así que sin más dilación, yo soy La Zorra y esto es La Zorra Gaming. ¡Comencemos! Pues bien, lo primero será saber dónde vamos a colocar la trampa y para ello la mejor ubicación es cerca al canal, o sea al oeste del jardín. Ahora vamos a ver los materiales y lo que necesitamos para fabricar esta trampa serán 18 planches de césped, 4 de madera, 12 púas, 4 de sabia y 4 de cuerda. Igual no se preocupen a que les estaré dejando la lista completa para que puedan pausar el video y verificar realmente qué es lo que necesitan. Adicional a esto vamos a necesitar también, importantísimo, una herramienta de reparación. Además de eso también pueden construir recolectores para ir guardando todo lo que parmeen. También una camita para volver a aparecer acá y aparte de eso una mesa de crafteo. ¡Ay se me olvidaba! También les va a servir demasiado tener la armadura de la hormiga para construir mucho más rápido. Ahora sí, vamos con la construcción de esta trampa. Lo primero será construir en dirección hacia el panal, si quieren háganlo un poco más retirado porque la idea es que la abeja cuando los vaya persiguiendo quede lo más sobre el suelo posible. Ahora bien, como están viendo el video la idea es dejar las paredes triangulares al espejo una de la otra y quedaría de esta manera. Ahora bien, vamos a colocar los medios pisos de pasto y la idea es dejar la primera fila en la mitad de la estructura. Y con un poco de maña, simplemente será mover la cámara hacia arriba y hacia abajo lentamente, podremos colocar el otro medio piso en la mitad de la estructura. Así tal cual como lo están viendo en este momento. Ahora vamos a pasar a colocar las trampas, que es la parte importante de esta trampa. Aquí hay un pequeño truco, pues no hay que colocarla sobre la estructura. Sin embargo, si les queda difícil pueden colocar medio piso para guiarse y de ahí, como están viendo en el video, simplemente la colocarán un poco inclinada hacia adentro y salten. Con esto simplemente van a colocar todo muy bien alineado sin ningún problema. Luego de que las hayan colocado perfectamente, ya pueden quitar las guías. Y así es como debería haberles quedado la trampa. Si se dan cuenta, las púas no están completamente rectas, están un poco hacia adentro. Esto lo que hará es que se encaje la abeja y pueda morir mucho más rápido. Por último, para finalizar esta construcción deberán colocar justo aquí, debajo de las trampas, media pared de pasto. Esta pared es necesaria ya que si no la colocan las abejas, puede ser que en algún momento se pasen por acá y no sirva de nada. Ahora es momento de la prueba de fuego. Testear esta trampa y que realmente valga la pena el tiempo y los materiales que invertimos versus lo que obtenemos. Y en este momento ustedes ya pueden usar por sí mismos los resultados. Ahora bien, recuerdan que les dije que necesitábamos importante una herramienta para reparar, pues básicamente es para esto. Cada vez que matemos una abeja, habrá que reparar esta estructura. Sin embargo, como pueden darse cuenta, la misma llave nos va a indicar qué es lo que se ha dañado. Si bien de lo que yo he podido testear, máximo dos abejas se pueden matar hasta tener que reparar. Sin embargo, yo les digo que es mejor que maten una abeja, reparen y sigan así. A no ser que tengan bastantes materiales como para estar crafteando trampa tras trampa tras trampa luego de usarse. Y un consejo más, si ven que la abeja no está recibiendo daño por alguna razón a pesar de estar pegada a la trampa, simplemente salten ustedes o muévanse adelante y hacia atrás. Esto hará que nuevamente la abeja tenga agro hacia ustedes y se muera. No olviden reparar y sigan farmeando. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue La Zorra de Cayman. Hasta pronto. La Zorra de Cayman